Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar, hubo un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada, daba besos a su amor ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas, o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, Si me extrañas, o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Parece que fue ayer, cuando te vi, aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera. Soy tan feliz, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer, Eras mi novia, y te llevaba en mi brazo. Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Dime amor, si en las mañanas te contempla tanto como yo. Si al despedirse te acaricia tanto como yo. Si estando fuera, no hace más que hablarte como yo. Dime amor, si es tan celoso y tormentoso como lo era yo. Si tiene miedo que su sombra vaya junto a ti. Dime amor, dime amor. Dime amor, si cuida del jardín de nuestra casa como yo. Si vive gracias a la risa tuya igual que yo. Dime amor, si toma un peine y desenreda tus cabellos como yo. Dime amor, si al escuchar que has pronunciado tu última oración. La luz apaga y las tinieblas convierte en amor. Dime amor, dime amor. Dime amor, si en las mañanas te contempla tanto como yo. Dime amor, si al despedirse te acaricia mucho igual que yo. Si estando fuera, no hace más que hablar y hablarte como yo. Dime amor, si es tan celoso y tormentoso como lo era yo. Dime amor, si tiene miedo que su sombra vaya junto a ti. Dime amor, dime amor. Dime amor, si cuida del jardín de nuestra casa como yo. Dime amor, si cuida del jardín de nuestra casa como yo. Dime amor, si vive gracias a la risa tuya igual que yo. Dime amor, si toma un peine y desenreda tus cabellos como yo. Dime amor, si al escuchar que has pronunciado tu última oración. La luz apaga y las tinieblas convierte en amor. Dime amor, dime amor. Dime amor, dime amor. Dime amor, dime amor. Al fin soy feliz Hallé con tu cariño mi mañana Y ya puedo decir Que el sol está brillando en mi ventana Al fin soy feliz Presiento que tu amor es verdadero Y ya puedo decir Que tiene mi futuro compañero Al fin soy feliz Mi anhelo va viajando al infinito Estoy viviendo un tiempo tan bonito Gozando a todas horas Tu sonrisa voy de brisa Al fin soy feliz Disfruto ver llegar la madrugada Ya puedo decir Que al fin es mía La cosa más soñada Estoy viviendo un tiempo tan bonito Gozando a todas horas Tu sonrisa voy de brisa Al fin soy feliz Disfruto ver llegar la madrugada Y ya puedo decir Que al fin es mía La cosa más soñada Al fin soy feliz 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 Todavía, cuando amanece quiero verte todo el día, cuando anochece sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía, todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa, si no has llamado me pregunto qué, qué te pasa, todavía, vida mía. Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte, si me faltas no me canso de extrañarte, todavía, vida mía. Todavía, toda vida, quiero ver llegar al fin la primavera, para darte de sus flores la primera, toda vida, vida mía. Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera, para darte de sus flores la primera, toda vida, vida mía. Todavía, vida mía, vida mía, toda vida. Para un sueño conseguir, mucho tienes que luchar. Si a tiempo quieres llegar, haz de hacer, por madrugar, es difícil, lograr un nuevo día. La luz de una sonrisa, muchas veces, es imposible, indecible, pero qué bella es la vida, con todo y sus problemas, yo la quiero. Si todo tiene un precio, yo lo pago por vivir. Si a las olas quieres ver, hasta el mar hay que correr. Si al sol quieres ver salir, a la sepa hay que subir. Todo cuesta, todo cuesta, un poco, a veces mucho. La luz de una sonrisa, la luz de una sonrisa, la consigues, con una risa, de tu risa. Pero qué bella es la vida, con todo y sus problemas, yo la quiero. Si todo tiene un precio, yo lo pago por vivir. Pero qué bella es la vida, con todo y sus problemas, yo la quiero. Si todo tiene un precio, yo lo pago por vivir. Si todo tiene un precio, yo lo pago por vivir. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, porque con tus besos no me pidas nunca, no me pidas nunca que vuelva jamás. No, 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 no. Tú no eres culpable de amargar mi corazón Yo por permitirlo Tú no tienes culpa de que pierda la razón Yo por no evitarlo Tú no eres culpable de vivir dentro de mí Te dejé yo hacerlo Si de cuerpo y alma pertenezco solo a ti Debo de aceptarlo Tú no eres culpable de guiar mi voluntad Yo por permitirlo Tú no tienes culpa que me abrace a tu maldad Yo por no evitarlo Tú no eres culpable que no quiera más vivir Yo por permitirlo Yo por permitirlo Tú no tienes culpa de matar mi porvenir Yo por no evitarlo Tú no eres culpable de guiar mi voluntad Yo por permitirlo Tú no tienes culpa que me abrace a tu maldad Yo por no evitarlo Tú no eres culpable que no quiera más vivir Yo por permitirlo Tú no tienes culpa de matar mi porvenir Yo por permitirlo, por no evitarlo Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no tiene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Tiempo de la dimensión Tiempo de la dimensión Que unidos cuando amamos obtendremos Felicidad nos guarda el porvenir Tiempo de amar, de meditar Que en cada mano hallemos un hermano Que nuestra vida espera la alegría Que da la paz, la dicha y el amor Tiempo de ver que nuestro sol Le vino a dar calor a todo el mundo Tiempo de ver que es nuestro el mar La tierra, el campo y el azul del cielo Tiempo de amar, de meditar Que el campo está pintado de esperanza Hay que olvidar la ofensa y la violencia Estamos aún a tiempo El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Están vivos El amor, el amor, el amor 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eso deja! Solo deja... ¡Deja! ¡Eso deja! Yo te quiero... Por encima... Y sobre todas... Yo te quiero... Aunque... Tengo... La mejor estrella... Que en la noche... Tengo... 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 Para darte a ti... Tengo... 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 En buscarte y en besarte con un verso de canción o alguna otra razón, te recuerdo, una campana ayer a un niño de reír, te recuerdo. En mi suspirar, en mi caminar y hasta en mi soñar tienes tú que estar. Cuando estoy en una calle o existe algún detalle que me hace recordarte a ti con lo suave de un aroma o un deseo que se asoma, te recuerdo. En mi suspirar, en mi caminar y hasta en mi soñar tienes tú que estar. Cuando estoy en una calle o existe algún detalle que me hace recordarte a ti con lo suave de un aroma o un deseo que se asoma, te recuerdo, te recuerdo. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Más información con tu vida. ¿Verdad? Música Antes de que llegue el último verano te aseguro Que ya me habrás cambiado, irás de otra mano Y de mi cariño te habrás olvidado Antes que las lluvias hagan crecer los ríos te aseguro Que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas volverás a amar Y pensando en que forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la alondra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes que las lluvias hagan crecer los ríos te aseguro Mucho antes de lo que te imaginas volverás a amar Y pensando en que forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol cambie de hojas Que las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la alondra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes mucho antes Antes mucho antes Horas Semanas Proyectos Proyectos Futuros Nada Existe En mí Si Me faltas Tú Flores Colores Estrellas Y noches No veo Existir Si Si me faltas Tú Amor Veo Al tiempo Pasar Al invierno Llegar Y Nada Cambia En mí No sé Diferenciar Entre el cielo Y el mar Y es la falta De Ti Si Busco Busco No encuentro Si río No siento Que yo no sé Vivir Si me faltas Tú Amor Yo no sé Vivir Si me faltas Si me faltas Tú Amor Yo no sé Vivir Si me faltas Amor Yo no sé Vivir Si me faltas Tú Amor Yo no sé Vivir Si me faltas Tú No sé Fin Pa Paso A pasito Llegaré Donde vive tu corazón Hasta tu puerta tocaré Cuando salga le diré Que ando en busca de tu amor Paso a pasito llegaré Donde vive tu corazón Sé que mi sueño grande es Qué difícil lograré Llevarlo a la realidad No, no cesaré de intentar Ser tu amor De ser en ti la razón, tu ilusión Y mitigues mis ansias por ti Paso a pasito llegaré Donde vive tu corazón Hasta tu puerta tocaré Cuando salga le diré Que ando en busca de tu amor Que ando en busca de tu amor Felicidad Felicidad Hoy te vengo a encontrar Cuánto tiempo Uniste De mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podía vivir Y ya sin ti Hoy amanece Hoy amanece Y el sol Tiene más esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar A el mismo cielo Lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Hoy amanece Hoy amanece Y el sol Tiene más esplendor Escucho al viento Paso a pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo Lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Que te conocí Gracias por ver el video.